Esto fue un poco una consecuencia de lo que sufrimos y lo que sufrió mucha gente en los 90 y se resistió, se ocupó y se produjo, podemos decir. Estamos hablando de la cooperativa Madigraf que cumple 10 años. Claro, Fernando, bueno, nosotros vamos a sumarnos a las celebraciones de este aniversario que es muy significativo, lo que vos decías, está cumpliendo 10 años desde el momento en que el personal de lo que era la gráfica Donnelley tomó la determinación de tomar la planta de la fábrica, ocuparla y recuperarla, es decir, ponerla a producir de manera autogestiva, sin patrones. Bueno, todo esto fue ante la noticia que habían recibido en ese momento por parte de lo que era una multinacional norteamericana que había comprado esa planta gráfica, bueno, la noticia era que cerraba y dejaba todo el personal en la calle, todo el mundo despedido, una comunicación que encima le habían dejado en un cartelito, una reja. Eso me acuerdo, claro, el papelito pegado. Chocante, ¿no? Tenían que llamar a Estados Unidos para pedir la indemnización. Exactamente, o sea, los dejaron retirados, ¿no? Bueno, de ese episodio desconcertante y desolador, obreros y obreras con el método que hace tiempo estaban adoptando, que era el de tomar las decisiones por mayoría en asambleas, bueno, fue que tomaron la determinación de empezar este camino, ¿no? Fábrica sin patrones, que en este agosto está cumpliendo 10 años. Bueno, estamos hablando de una fábrica muy importante en plena zona norte de Buenos Aires, que es uno de los corazones industriales del país. Está enfrente de la fábrica Ford, por ejemplo. Es una fábrica que durante mucho tiempo era la planta gráfica de Editorial Atlántida, que en los años 90 justamente había impuesto un plan de despidos muy fuerte. Después fue absorbida por una empresa chilena, un grupo de empresas chileno, y después por una multinacional yankee, Donnelly, ¿no? Que era parte de un fondo buitre, encima algo... Una gran corporación, digamos, ¿no? Bueno, desde aquel momento, en 2014, arrancó un proceso por el cual actualmente es una cooperativa que además sumó personal a su plantel y que votó a denominarse Madigraf, ¿no? Es un nombre que, de alguna manera, es un reconocimiento y un homenaje a Eduardo El Chau Ayala, que es uno de los obreros que tuvo un paso muy destacado como delegado de la Comisión Interna en toda esa etapa previa y que protagonizó, sobre todo, peleas muy importantes, no solamente contra la antigua patronal y contra, digamos, cuestionando la burocracia del gremio gráfico, sino también peleas contra sentidos comunes, ¿no? Y actitudes de los propios compañeros, que a veces atentaban contra principios de la unidad de clase, digamos, ¿no? De esa hermandad entre obreros y obreras que por ahí en ese momento no lo había. Y él lo combatió. Bueno, es un homenaje porque incluye el nombre de su hija, con la que todos incluso colaboraron solidariamente ante un accidente grave que había tenido, ¿no? Bueno, justamente para celebrar este aniversario, Eduardo Ayala junto a Jimena Galé, que también es obrera de Madigraf, lanzan el libro Trincheras de Libertad, una crónica obrera de Donnelley a Gráfica Madigraf, gestionada por sus trabajadores, que es un trabajo editado por Ediciones IPS, es parte de la colección Hilo Rojo, que es sobre hitos de la historia reciente del mundo obrero, y este libro cuenta, en la voz de los propios protagonistas, este camino que va desde las primeras experiencias de militancia obrera, de solidaridad de clase, digamos, ¿no? De la que fue participando un sector de estos compañeros, allá por 2015, hasta el inicio de esta experiencia de autogestión obrera entre 2014 y 2015, ¿no? Bueno, es una experiencia realmente muy interesante, muy novedosa, para tomar en cuenta, aparte de esos tiempos que se están viniendo, ¿no? Donde hay un panorama de recesión económica, donde empieza a sonar esta cuestión de posibles cierres, de despidos masivos, porque, bueno, creo que es una experiencia que puede aportar a pensar una alternativa, que no sea la de aceptar los caprichos patronales, ¿no? Te paso a provecho para contarles también que este libro, Trincheras de Libertad, está en una etapa de preventa en este momento, lo pueden adquirir en el sitio de Ediciones IPS, en el sitio web, por dos y mil pesos, que es lo que sale una pizza grande con una coca, así que es re barato, re bien. ¿Para lo que valen los libros? Para lo que valen los libros, y es una edición hermosa, impresa en los talleres World Color, que es otra gráfica recuperada, con la ayuda incluso de los de Madigraf, de ahí de Zona Norte, que funciona también como cooperativa, ¿no? Bueno, este libro, este 7 de septiembre, que hay un evento que recién lo estábamos contando, un festejo muy importante, donde van a poder acceder a la primera tirada de este libro, ¿eh? Trincheras de Libertad. El evento que les contábamos recién es el Festival Madigraf 10 años, se va a realizar el sábado 7 de septiembre, desde las 19 horas, ahí en La Planta, donde hace tiempo que realizan espectáculos muy grandes, hubo shows de La Cermés Redonda, bueno, este, muy importante, es un lugar que también funciona como club obrero, digamos, el tener la gestión propia de los obreros permitió diversificar y hacerlo en un lugar donde hay mucha vida cultural. Y abrir las puertas del premio. También, ¿no? Bueno, en este show, en este festival va a estar Sonido Cumbia, Grupo Anaconda, C4, que es reggae combativo, y Las Manos de Filippi, ¿no? Los obreros de Madigraf, aparte, hicieron una invitación muy especial a asambleas barriales, autoconvocadas, a ser parte de los festejos, y además a hacer una visita a la fábrica antes de los shows, como una visita guiada. La verdad que permite ser un evento realmente muy lindo, ¿no? Bueno, si quieren adentrarse un poco en la historia de Madigraf, la va a profundizar este libro, pero ya pueden ver en el canal de YouTube de la izquierda diario el documental Huellas de un Futuro, donde queda demostrado cómo la autogestión y el funcionamiento de las asambleas no solamente es posible, sino que además permite un despliegue altísimo de la creatividad y la imaginación obrera, ¿no? Ahí podemos ver cómo los trabajadores se involucran en el desarrollo de una producción respetuosa de la ecología, por ejemplo, muestran cómo potabilizan el agua una vez que ya la utilizaron para las tintas, algo que no hacía cuando era multinacional la empresa. Claro, cuando era de la ley. La tiraba y arreglate. Esa era el agua que tomaban en la zona, ¿no? Bueno, también desarrollaron líneas de bolsas ecológicas de papel para reemplazar el plástico. Reconvirtieron la producción durante la pandemia y pasaron a fabricar alcohol en gel, que aparte después lo donaban a hospitales y escuelas, ¿no? También como parte de la producción la orientaron a imprimir cuadernos y manuales para las escuelas que también las donaban a escuelas de la zona. Y bueno, es un documental que también muestra, ¿no? El papel central de la Comisión de Mujeres que nació en un momento de una lucha en el año 2011 contra un plan de despidos que había lanzado la empresa y después se mantuvo y bueno, pasó a tener un papel muy protagónico en la vida de esta fábrica. Incluso ahora muchas trabajan en Madigraf. No sé si se acuerdan, en donar y no trabajaban mujeres. Solo tenían empleados varones. Exactamente, solo varones. Así que bueno, una experiencia que es muy recomendable reconocer en profundidad y yo creo que Madigraf demuestra la potencia que tiene cuando la imaginación obrera toma el poder y por eso nos pregamos a este festejo tan importante para el mundo obrero.